Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acaba de salir Imugi y vamos a estar probándolo a ver qué tal está la leyenda. Vamos a estar improvisando, pero les voy a dar mis primeras sensaciones de qué es lo que creo sobre esta leyenda y qué tan bien se siente a raíz de sus stats también, que son peculiares. Realmente es como una Queen Knight versión 3, creo ya, porque ya tenemos varias con estas estadísticas. Así que vamos a estar viéndolo y nada, ya saben, dejen su like, suscríbanse para más y démosle de una vez. De entrada, la leyenda se siente bastante bien. De hecho, de manera curiosa, no sé por qué, creí que tendría las mismas sensaciones que tenía con Magyar, con sea velocidad y cuestiones así. Y realmente esta leyenda se siente muchísimo más rápida, no sé por qué. No sé si soy solamente yo o ni idea, pero lo siento bastante, bastante bien en cuestión a velocidad y cuestiones así. Que este Signature ya lo había visto yo. Este está muy bueno para cubrir zonas como esta de aquí. Creo que está muy bueno, sin necesidad de exponerte tanto. Creo personalmente que esta leyenda va a funcionar mejor en 1 contra 1 que en 2 contra 2. No sé ustedes realmente qué sensaciones tengan, pero se siente bastante bien. Esto quería saberlo, ¿no? No pega de abajo, ¿no? No, no pega de abajo. Sí o sí tiene que ser para arriba. Vale. Este Signature de acá era bastante lento, al menos de cómo lo presentaron. Ya in-game, realmente sí, sí es algo lento. Aunque, más que todo, es lenta la ejecución del Signature. O para que me entiendan, la animación de los dos golpes es bastante lenta. Esto creo que en 2 vs 2 es bastante desventaja. Porque, claro, puedes dar el primer golpe, pero quizá no el segundo porque te terminan interrumpiendo. Pero yo creo que para 1 contra 1 está bastante bien. Esto está muy bueno. Este Signature en particular me gusta bastante y, de hecho, el hecho de que también no flote al momento de que lo hace, como varios Signatures que hemos visto de varias leyendas, esto me gusta bastante realmente. Creo que no hay ningún Signature que al golpear la pared dé un efecto distinto. Me parece que no. Me parece que creo que esta vez no se la han jugado de esa forma. Así que, por ese lado, me parece que no vamos a tener nada. Vamos con la Gridsword. A ver si acá tampoco tenemos ningún Signature raro. Tampoco. El Downseed. No. Y, de hecho, bajó muy rápido. El Sides. Esto está muy bueno para cubrir acá. Esto de aquí no pega con estas en el suelo, ¿verdad? Ok. Good. Me sirve. Aunque sigo opinando que se siente bastante rápido. Como digo, no tengo las mismas sensaciones. Ya saben que yo acostumbro a subir las leyendas a Diamante. Y una de esas leyendas que subí a Diamante fue Maggiore. Y, particularmente, algo que me costó muchísimo con Maggiore fue el tema tanto de la velocidad como también el tema de su GS. Que es pesadita. Muy, muy pesadita. Se siente el personaje bastante lento. Y, particularmente, no siento las mismas cuestiones con Imugi. A pesar de que carece de destreza y velocidad, la siento bastante bien, bastante correcta. No es rápido. Se siente bastante correcto para ser lo que es con las estadísticas. A eso me refiero. Consteadaño y cuestiones así, ya sabemos que es una leyenda que tiene muchísimo daño. Que bota bastante. Personalmente, por ejemplo, cuando nos encontramos con personajes como el anterior, que fue Vivi. Yo sabía que iba a pasar sin pena ni gloria. Porque ya de por sí se sentía como una leyenda normalita. Que podía tener algunas que otras correcciones. Con Imugi siento que va a ser un poquito más urgente. Porque tiene dos armas que actualmente dominan bastante. Como lo son el hacha y la Gridsword. Y no solamente es eso. Sino que ya se ha visto con personajes como Teros. Que realmente, no importa si la leyenda es bastante lenta. Sino que, simplemente, si quita bastante y bota bastante. Pues puede dominar muchísimo. Así que, en este caso, yo creo que con Imugi va a suceder básicamente lo mismo. Como quita mucho y resiste mucho. Muchísimo más que Teros, de hecho. Yo creo que va a ser bastante utilizada en campo competitivo. Cuando se pueda utilizar, obviamente. Pero, no sé. Vamos a ver qué tantos retoques le hacen cuando le hagan un primer parche de balance. Por el momento. Aprovechen que esta leyenda está bastante, pero bastante fuerte. Y mucha gente no va a saber cómo esquivarla todavía. Como les digo, se siente bastante rápido. Bastante buena dentro del campo. No siento que sea una leyenda mala de entrada. Como lo sentí como, por ejemplo, con Vivi. Que ya sabía que iba a pasar sin pena ni gloria. Por ese lado, no me preocupe tanto por esa leyenda. Pero, en este caso, yo creo que es un poquito más preocupante. Así que, habrá que ver qué es lo que hacen los chicos de Braujala con Imugi en el próximo parche. No sé. Como les digo, comentenme qué les ha parecido Imugi en los comentarios, por favor. Recuerden dejarme su like, suscribiéndose también para más contenido. Y no se olviden que pueden unirse también a los miembros del canal para apoyar un poquito más este canal. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.